Bueno, voy a ver a ver si aquí me compran aguacate. No he comido nada. Muchachas, buenos días. Dice que yo vengo a ofrecerle aguacate. Sí, ese no ha vendido nada, muchachas. ¿Será que me puede ayudar a colaborar con venderle aguacate? Mire, los puede ver, muchachas. Están bien bonitos. Mire, ahí acomodan los aguacates. Mire, yo se los voy a dar a 5 por el dólar. Yo los estoy a 4 por el dólar. Pero sí, muchachas, que hoy no he vendido nada y me duele la panza. ¿Cómo me duele la panza? ¿No será que tiene algo ahí que me regale para comer, muchachas? Mire, le voy a comprar un dólar de aguacate y pues yo por aquí tengo un pan dulce que es lo único que tengo ahorita. ¿Y no será que me dejan entrar a su casa, muchachas? Pues no puedo porque verdaderamente no la conozco. Yo sí, yo no le voy a hacer nada, muchachas. Yo soy una persona. Mire, a mí me quedo en las calles durmiendo. Yo no tengo salida, muchachas. Yo ando. Estos aguacates los acabo de ir a bajar en un palo. Que los dueños no me vayan a regalar. Si se dan cuenta, me van a salir. Mira, aquí está el pan que yo le voy a regalar y no lo voy a guardar. ¿Qué? ¿De dónde? Se lo doy todo, se lo doy todo, muchachas. Cómpramelos, cómpramelos todos. Yo le prometo que yo no la voy a molestar y gracias por el pancito que me regala, muchachas. Se me lo voy a meter aquí porque es muero. Si esta niña no quiere comprar. Muchachas, se verá de quedar con nosotros, muchachas. Yo voy a ir a agarrar los otros. ¿Cuánto anda ahí? Mire, es que yo no puedo contar, fíjese. Yo no sé ni cuánto me ha dado aquí usted, fíjese. Dice que son a cinco por el dólar. ¿Qué hay? Ya le pagué uno. ¿Y cuánto, cuánto me ha dado usted aquí? Un dólar me ha dado ahí. ¿Y cuánto en un dólar? Es que yo soy niña de escuela, fíjese. ¿Para qué decirte? Yo soy majo, papá, el burro de chua. ¿Y tú cómo estás a la escuela? No tenía papá, no tenía abuelo de nadie. No te estoy diciendo, niña, de que no, fíjate que yo no te encuentro. Yo en la vida me quedaba en la calle, aguantando mucho los de la gente, insultos. Cuatro dólares, vamos. Pero ponerme atención, pues, amiga. Sí, le estoy oyendo. Yo en la calle me he criado aguantando insultos, aguantando lluvias, aguantando pochornos de la gente porque no tengo a dónde irse. ¿Y ahorita duerme en la calle? Sí, yo duermo en la calle. Mira, ahí van cinco dólares, seis dólares con el dólar que le acabo de pagar ahorita. ¿Y no será que me compras hasta el bolsón? ¿Hasta el bolsón? Pues sí, para ver, sí, bueno. Mira, ahí en el producto van cinco dólares. Ajá. Yo le voy a pagar esos cinco dólares y le voy a regalar cinco dólares. Ay, muchísimas gracias, que Dios te bendiga. Mira, ¿y cuánto me dijiste que había aquí? Ahí va un dólar, o sea que por todo lleva once dólares. Espérate, 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 me voy a sentar porque es que yo no, yo no sé contar. ¿Y cuánto es esto, pues? Esto es una cora, aquí va, mire. Tres coras y una cora serían un dólar. Más diez dólares serían once dólares. O sea que en producto yo le compré seis dólares y le regalé cinco dólares y le regalé el pan. Y, pues, lastimosamente no la puedo invitar a pasar porque no la conozco. Pero cuando usted tenga necesidad y yo tenga algo, pues yo le doy y le ayudo si usted trae venta. Y es que no tengas miedo, mira, yo te voy a ser sincera, yo no tengo una familia. Pero bueno, ahora vengo así a vender, pero aquí nadie me quiere comprar porque es que desconfía a mí. Tiene una fachateando, no me peino porque no me peino, no me maquillo. Porque yo lo hago a esas muchachas bonitas que andan ahí, porque yo no tengo dinero para comprar. Y esto no me gusta para comprar nada de decir para comer. ¿No le va a servir para comer, para que usted compre algo y cómo? ¿Y esto no me va a gustar para toda la vida? No, no me va a gustar para toda la vida, pero cuando usted traiga a venta y yo le pueda ayudar, pues yo le voy a echar la mano. Bueno, pues chica, entonces Dios te bendiga, yo me retiro y gracias por haberme comprado hasta el bolso. Cuídese, oye, gracias, visita a la próxima. Que te vea bien, que Dios te bendiga. Gracias. ¿Será aquí, hombre? ¿Quién? Buenas tardes. Hola, chica, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Bien, gracias a Dios por aquí. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha tratado la vida, chica? Pues no muy bien, la verdad, no muy bien, pero su cara se me hace conocida, pero con la forma que anda, pues mejor no puede ser la misma persona, la verdad. ¿Qué es? ¿Y a quién? ¿Cómo se puede? Mira, yo vengo con un propósito aquí a tu casa, pero quisiera saber primeramente, ¿a quién le crees que me parezco? Pues a una persona que conocí ya hace unos meses. Ella vino y me vendió unos aguacates y me dijo que no tenía familia, que vivía en la calle y, pues, me la ayudara, la verdad. ¿Me puedes, me puedes dar permiso de pasar a tu casa? Sí, pásate. Bueno. 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 Con permiso. Sí. Yo quisiera hablar contigo. Yo, sinceramente, quiero decirte que esa persona que tuviste, yo, sinceramente, yo nunca te pregunté el nombre. Yo fui la que te vino a vender los aguacates, eh, lastimosamente, eh, nunca te pregunté tu nombre, pero ahora vengo. Yo soy Naomi. Mucho gusto. ¿Y tú cómo te llamas? Pues, en aquellos entonces. Bueno, mucho gusto, Ana. En aquellos entonces, pues, Naomi era una persona que no tenía un paradero, Ana. Eh, pero, yo vengo ahora con el propósito de ayudar, Ana. Porque cuando yo me necesité, Ana, tú me abriste las puertas de tu casa. Aunque yo te decía que quería entrar al igual que ahora, tú no me viste centrada porque, te comprendo. Tú te sentías desconfiada de que en mi facha que yo andaba, eh, podía ser alguien que te robara algo, o algo. O viceversa, o que hiciera algo. Pero no, Ana. Eh, la vida da vueltas, Ana. Y ahora tú, para echarte la manito, Ana, hágala. Decía. Yo te doy esto para que te compres un almuerzo, Ana. Eh, no sé cuál es la situación que estás pasando ahorita, pero yo soy agradecida, Ana. Y yo nunca me voy a olvidar de ti. Preguntando, preguntando. He venido hasta tu casa, hasta tu hogar. Eh, pero cuéntame de tu vida, Ana. ¿Cómo ha pasado? Ese día que yo le ayude a usted, verdaderamente, pues, yo tenía, no mucho, pero, tenía para ayudarle y, pues, la verdad es que, las situaciones de ese día me empezó a ir mal y, pues, miren lo que yo estoy comiendo ahorita, solo tengo eso y, Ana. Pero ese no es un alimento, un alimento para ti. Para ti. No, no, no era alimento, pero solo era lo que tenía para comprar eso. Entonces, yo, ese día le ayude a usted sin esperar nada a cambio, porque yo dije, pues, ella no me lo va a pagar, sino que yo, la típica la recompensa. Ana, sí, mira, yo soy de las personas que, que a mí me ultrajaron, me humillaron, me dejé en la calle, Ana. Yo no tenía una familia. La vida cambió para mí. Yo tengo un trabajo, tengo familia, tengo esposo, Ana. Tengo dos hijos hermosos que Dios me ha dado. Y, pues, bueno, ahora yo te recompenso. Tal vez no es mucho, Ana, pero yo siempre voy a estar siempre pendiente del tuyo. Y, pues, así es como, así es como nosotros, mi gente, hemos hecho este video para ustedes. ¿Cuál es la moraleja de este video? Los divertidos salvadoreños hoy vienen a dejarte este mensaje. Nunca sugestiones, nunca hagas de menos a otros, porque la vida da sorpresas, mi gente. Hoy puede ser yo o ella, y Ana puede ser tú. Así es que, mi gente, espero que les guste este video. Que se suscriban, que compartan, porque vienen nuevos episodios, nuevas cosas bonitas. Déjenos un like, comenten, no me importa lo que los comentarios nosotros necesitamos. Que ustedes entiendan, mi gente, que en este mundo todos valemos iguales. Y que no hay nada, mi gente, que nos pueda diferenciar entre los seres humanos. Así es que, hasta la próxima. Se les quiere mucho. Un beso. Bye.